Continuamos con el show de los sueños reyes de show por América Gisela Quienes están haciendo tocar, están tocando Son la orquesta, son de la ciudad Orquesta de nuestra chola, chabuca Quien ya viene a nuestro escenario Ingresa a este escenario Personaje exitoso era la televisión peruana Ah no, no, no Pero eres una mariposa Dame, 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 dame tu querer Si no me das tu cariño, yo me moriré de amor Si no me das tu cariño, yo me moriré de amor ¿Qué gustas, chum? Estas cosas son las puede hacer nuestra chola, chabuca Mi serita me puse lo más sencilla que podía Para que no tenías que ponerme No, 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 pero eres toda una mariposa Hermana, en realidad soy un nacimiento que camina No, pero chola, esto es increíble No, pero me va a voltear para que la gente vea el moño El lazo, no, no, no Lo que a mí te gusta más es cuando el José me pone ahí mi flor Entonces te he puesto a ti Ay, gracias Hermana, la verdad, que tal Uy, ya se juega, mira ¿Sabes qué? La milusca que es su cumpleaños me dijo Le va a gustar su flor, hermano Milusca, buenas noches Dime una cosa, chola Y esto es en serio ¿Cuánto uno se puede demorar en hacer este vestido? La verdad, lo que más cuesta es juntar la plata Para que te lo hagan, para que te voy a meter Las cosas en orden Pero lo más bonito, Jess, es que a mí me retroalimenta mi chamba O sea, mira, un feedback, ¿qué tal la palabra? Es un feedback Este, de cosas que uno va haciendo, ¿no? Ahorita estoy, este vestido, por ejemplo, lo hice Es verdad para ti Gracias Pero lo tengo para mi reventonazo de año nuevo ¡Exacto! ¿De cuál vamos a hablar? Primero quiero decirte que estoy feliz de que estés en nuestro escenario Y estoy feliz de decirles Que la chola... Señor Jorgensen, estoy acá Gisela, Camacho O se lo es Que la chola Chabuca Y su orquesta Son de la ciudad Presenta su reventonazo el año ¿Dónde vas a estar? San Juan del Urigancho No sé si ubicas el golf Por total Ya, a una hora Entonces, este, tienes entre... Está el Parque Sonal, Huera Cocha Al costadito de un centro comercial espectacular Ahí está mi siglo XXI Del Arcángel de Lucho El Burgos, bien bueno Ok, en San Juan del Urigancho Estarás con el reventonazo el año nuevo Grupo Cinco Grupo Cinco también Marisol Marisol Eso no es nada La trocita de espenar En ocho más ¿Y a qué hora se inicia esto? Ocho en la noche Y termina con el aguadito Por supuesto Pero tranquilo Avisos parroquiales El primero Estoy este... ¿Dónde? Dale, dale El primero estoy en Arequipa Con un reventonazo con Marisol O sea, de allí se van todos a Arequipa Sin dormida Qué barro Uy, esto sí, me baño Porque una cosa es importante Y tengo mi calchón Salsón así de alpaca virgen Espectacular ¿Y tu calzón? Sí ¿No ese como el calzón de la semana pasada? No, hermana, ese fue espectacular Yo digo, si así baila ¿Cómo hará sus hijos? Estoy bien preocupada Cállense, cállense En el dos me voy a Tajna Con Marisol y Antonio Rosado ¿Y ya no? ¿Cuándo regresas al canal? Espera, en el tres me voy a Hilo No es Hilo Dental, hermana Hilo, ok, al sur Y en el cuatro vengo a mi casa De Playa No sé Playa Blanca Yo vivo en Punta Negra Entonces es espectacular Y me vengo Y te cuento una cosa bonita Mi sueño Mi mayor sueño, hermana Es que al final de mi participación hoy Si de algo te sientes Tú sabes que tú cumples sueños Yo, mi sueño maravilloso Sería poner estas tres bellezas Estos tres guapos así Y que sean mi grupo de cumbi Que nunca han bailado cumbia Y este es mi reto Yo, Sarita Colonia Beatriz Al final Si tú lo logra Al final, ok Piénsenlo, piénsenlo La Chola, Chabuca Y su orquesta Son de la ciudad Van a ser un mix de cumbia Estos señores del jurado Señores del jurado Y público en general Esto es El Bailetón Dos puntos extras Para quien mejor lo haga Y dos puntos O un punto menos Señor productor Señor productor Un punto menos Un punto, perdón Me olvidé Un punto menos Para quien no lo haga tan bien Chola, Chabuca Héroes y soñadores Cuando ustedes digan M-S-A-C Tú engañas a los hombres Siempre con mentira Mentirosa, mentirosa ¡Rico! San Juan de Lurigancho ¡Vamos! ¡Rico! Con las palmas arriba El show de los sueños Con el jurado más bonito Gisela ¡Rico! Eso, eso, eso Eso, eso Sebifinal Y lloro Por quererte Por amarte Ay, por desearte Y lloro por quererte Por amarte Ay, por desearte Ay, cariño Ay, mi vida Ay, nunca, pero nunca Y lo abandones, cariñeto Nunca, pero nunca, pero nunca Y me abandones, amorcito Palmas arriba, bonitos En el show de los sueños ¡Eso es! No se olviden que la Chola Chabuca Y son de la ciudad Es de 31 en San Juan de Luriancho Gracias, Chola Yo a ti, lo sabes Miembros del jurado Dos puntos ¿Más para quién? Andresa Riaza Ana Karina Ana Karina Ana Karina Maricielo Efeo Maricielo, Maricielo y Charles Un punto para cada uno Y un empate Lo hicieron buenísimo Ahora la peor parte ¿A quién le quitamos un punto? Le quitamos un ¡Ay, qué pena! Le quitamos un punto A ver, ¿qué están escribiendo? A ver Maestro Antina Riaza Le quitó el punto a Rosana A Rosana ¿Qué pasa ahí hoy? No, no, no ¿Qué tienen hoy? Va a ser de la bronca Vamos ¿A quién más? Aquí no, ahí no dice Rosana ¿Qué dice ahí? Jean Paul A Jean Paul se lo quitó Espérate, espérate ¿A quién le quitas el punto, Morela? ¿A quién le quitas el punto? Es como el apuesto a Jean Paul, ¿no? El George Clooney del show de los sueños No te creo Así dice Rosana Tenís ¿A quién le quitas el punto? Jean Paul Rosana Rosana ¿Qué fue? Un punto en contra para Rosana ¿Un punto en contra para Rosana? Ah Ahora sé, hermana ¿Cómo haríamos? Yo creo que es el momento De cumplir mi sueño, hermano Ay, no sé Chicas, ayúdenme Nunca les he pedido nada Colaborenme En su sitio nomás Paraditas, ¿ah? ¿Qué dice? Ayuda Ok, tres, dos, uno Maestro ¡Eso! ¡Eso! ¡Lo logró! ¡Lo logró! ¡Vamita para arriba! ¡Eso! ¡Ahora por acá! ¡Eso! ¡Vamos a tres! Quiero verte mover nosotros ¡Vamita hacia el público! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Se perrejó! Y de este modo El aplauso fuerte para La Chola Chabuca Gracias por haber estado aquí, Chola Con todo su talento Nos logró la Chola Chabuca Nos hizo moverse Nos hizo moverse Por fin